Música Beethoven nos dice, amigos, dejemos esos tonos tristes, cambiémoslos por unos más alegres, llenos de gozo. Música Este es el momento justo para poder traer esta música a la vida. La orquesta fue fundada en el año de 1936 bajo el nombre Orquesta Liberal Progresista. En sus inicios, la institución era parte de actos protocolarios, actos cívicos y religiosos y era integrada por estudiantes del Conservatorio Nacional de Música. Su fundación oficial fue un 11 de julio de 1944, ya que en esta fecha obtuvo su nombre actual. Para el 11 de julio de 1944, por medio de un acuerdo presidencial, se modifica el nombre de la orquesta. Fue así que este conjunto musical pasó a nombrarse como Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala y se tomó como fecha de fundación. Posteriormente, pasó a estar bajo el mando de la Dirección General de las Bellas Artes. No menos importante es el que nuestra Orquesta Sinfónica Nacional cumpla 79 años. Esto es sencillamente algo muy especial en nuestros países de América Latina, el tener una orquesta sinfónica, una entidad como esta, que se dedique a cultivar las bellas artes, la alta cultura. La Novena Sinfonía, o Sinfonía Número 9, es una de las composiciones más emblemáticas de Ludwig van Beethoven, quien la llevó a cabo entre 1818 y 1824 por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Su importancia es tal que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002. Cuando la obra se estrena, Beethoven estaba totalmente sordo. Cuentan que dirigió la Novena Sinfonía, valiéndose de una estupenda lectura. Aunque cuando el último movimiento acabó, fue incapaz de escuchar los aplausos del público. Tuvo que ser alertado por los músicos de la orquesta para que se diera la vuelta. Lamentablemente nuestras salas de concierto cada día son menos concurridas en todo el planeta. Y es importante recalcar que la experiencia musical en vivo es incomparable. La vivencia humana y particularmente cuando nos enfrentamos a estas grandes obras, piedras angulares de la creatividad humana, de la creación humana. Estas obras que son un reflejo de lo más profundo del espíritu humano. Y poderlo percibir en vivo, en persona, con su orquesta Sinfónica Nacional, es una experiencia inigualable. Canal Antigua estuvo en uno de los ensayos de la Sinfónica Nacional de nuestro país, donde se observó el desempeño de sus integrantes, bajo directrices doctas de uno de los grandes maestros guatemaltecos. La Sinfónica Nacional de nuestro país trasciende, inmortaliza y hereda nuevas generaciones, un legado de los grandes maestros guatemaltecos. Música 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 Música